Las obras de rehabilitación y reurbanización del Arru de Cuesta Caballero marchan a buen ritmo, teniendo en cuenta que se trata de una importante actuación de regeneración y renovación, a través de la cual se rehabilitarán seis edificios residenciales con un total de 69 viviendas y tres locales comerciales. Ya se han empezado con las impermeabilizaciones de las cubiertas y el saneamiento de los parterres. Será sobre todo un proyecto que abarcará lo que es las zonas de accesibilidad, las zonas exteriores, fachadas, los accesos a los edificios, una obra que tenemos prevista que finalicen para finales del 25. Y la verdad que el ritmo es bueno, está planificado y será un cambio en la imagen de estos seis bloques que tenemos aquí a nuestra espalda. Las obras han sido confinanciadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, el Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Esta colaboración muestra el compromiso existente entre las cuatro administraciones de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Cuesta Caballero en un entorno renovado y más accesible.